Con esta arrumada que te estoy pegando, te sigo demostrando mi poder y calidad superior. Reconoce que soy YouTube Father, YouTube Father, tu papá, el gran guancho número dos. Reconoce que soy YouTube Father, tu papá, el gran guancho número dos. El gran guancho número dos, el sonido de turbo. Reconoce que soy YouTube Father, tu papá, el gran guancho número dos. Reconoce que soy YouTube Father, tu papá, el gran guancho número dos. Reconoce que soy YouTube Father, tu papá, el gran guancho número dos. Reconoce que soy YouTube Father, tu papá, el gran guancho número dos. Reconoce que soy YouTube Father, tu papá, el gran guancho número dos. Reconoce que soy YouTube Father, tu papá, el gran guancho número dos. Reconoce que soy YouTube Father, tu papá, el gran guancho número dos. Reconoce que soy YouTube Father, tu papá, el gran guancho número dos. Reconoce que soy YouTube Father, tu papá, el gran guancho número dos. Gracias.